Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tony Buendía y hoy vengo a hablaros de una de las últimas publicaciones editoriales que ha realizado Acrílicos Vallejo. Se trata de unos libros, que son estos que veis aquí, en español y en inglés, con la autoría de Javier Redondo y que nos hablan sobre cómo pintar y envejecer vehículos blindados y algunos que no podrían no esplendados en sí mismo, de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos dentro muchísimos tips y muchísimos detalles sobre cómo conseguir un resultado de calidad en este tipo de trabajos. Sin más, vamos a verlo. Bueno, pues aquí estamos con el libro de Javier Redondo. El libro, pues igual que pasó con cuando os enseñé el de Jordi, viene fundado en Tremorretráctil. Para que no se dañe, voy a abrirlo, igual que hice la otra vez, aquí delante de vosotros, y lo vamos a sacar del plástico y hacer esto para no que no haya peligro que estas cosas las carga el diablo. Bueno, quitamos el plástico. El libro, pues tiene la misma temática. En este caso estamos hablando de vehículos, pero es un libro encuadernado en tapa blanda, es de papel de muy buena calidad, un gramaje alto, una textura buenísima que nos permite trabajar con él y hacer verdaderas consultas mientras estamos trabajando, que es algo, como digo, siempre muy de agradecer. Lo primero, aquí tenemos un pequeño cambio con relación al anterior libro. Aquí tenemos la biografía al principio. Lo siguiente que nos vamos a encontrar son el glossario de colores y empezamos rápidamente con vehículos. En este caso, pues vemos un Stuart. Aquí vemos el resultado acabado y luego empezamos con los pasos. Desde aplicar todos los accesorios, vemos perfectamente los detalles donde ha tenido que rellenar con masilla, los detalles de los elementos de latón, todo lo que es el montaje típico. Y lo siguiente que nos vamos a encontrar es cómo proceder con las cadenas. Si os fijáis los mismos pictogramas que vimos la otra vez. Esto sabemos que es un lavado, esto es pincel, vemos aquí más lavados. Los lavados, veréis, son siempre muy habituales porque en muchos casos son la diferencia entre un modelo bien acabado y un modelo sublime. Los lavados bien aplicados hacen maravillas. Igual que ocurre en el anterior libro que vimos, lo que es muy importante aquí es que por mucho que sepamos o que ya hayamos hecho muchos modelos siempre vamos a poder encontrar gran cantidad de tips y pequeñas cosas que quizás nunca se nos habían ocurrido. Hay ejemplos como esto, por ejemplo, para generar la subsidiariedad de caída vertical. Parece una cosa muy obvia el poner puntitos de diferente color y luego ir barriéndolos, pero mucha gente no lo sabe. Luego pues vamos viendo, como veis, todos los detalles de cómo hacer un envejecido. No quiero extenderme mucho porque si no, os voy a chafar el libro. Y luego vamos viendo pues los envejecidos con pigmentos, con pincel, los pictogramas, como veis, son muy claritos. Son lavados, estos son pigmentos, esto es con aerógrafo. Aquí en este caso tenemos un vehículo que no es blindado, que es un vehículo con una pieza de artillería, pero bueno, el proceso al final es muy similar. Y también encontramos cómo utilizar ciertas herramientas, como los cuters para cortar tiras de plástico. Bueno, es que hay muchísimos tips, la verdad, está muy chulo, está muy bien. Es un trabajo realmente muy bien trabajado, muy bien realizado. Luego pues el detalle es cómo pintar una rueda, parece muy obvio, pero tiene su aquel. Veis que son acabados con un nivel de detalle que está al alcance de muy poca gente. Luego tenemos aquí otro estuart, más moderno. Y lo mismo, pues vamos viendo todo el proceso de pintura, cómo realizar los efectos con diferentes materiales, con mina de lápiz, algo que mucha gente no sabe. El libro está bien explicado. Y luego pues un montón más de cosas. De verdad, os digo que tiene muchísima información, de muy buena calidad y realmente impresionante. Ves cómo hacer una máscara, cómo aplicar su ciudad. Es que está genial, la verdad, está muy bien. Muchísimas fotos, muy importante. Al igual que pasaba en el anterior libro que vimos, explicado a aviones. Prácticamente viendo las fotos, lo sigues. Y ya con los detalles del texto es estupendo. Ya os digo que aunque no habléis inglés y coges el libro en inglés, casi no os hace falta. Es verdad que los textos están muy bien, porque dan pequeños detallitos que quizás, a lo mejor, si no sabes el idioma, pues no se los vas a perder. Seguimos viendo cómo hacer diferentes técnicas de enmejecido, manchas de combustible. Además, es que te enseña a utilizar productos propios de Vallejo, que hay veces que compramos un producto y no tenemos muy claro cómo se usa. Pues, como os digo, está muy bien. Son muchas páginas, llenas de fotos, llenas de detalles, explica absolutamente todo. Luego tenemos, al final del todo, una pequeña galería, con algunos dioramas. Y aquí acaba el libro. Como os dije, en este caso, la biografía está al principio. Solamente me queda decir mi enhorabuena a Javier Redondo, porque ha hecho un fantástico libro. Que merece la pena que cualquiera que le guste el modelismo lo lea. Y lo consulte cuando tenga una duda. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.